Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, Así Sucede. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la mañana con ocho minutos. Me da gusto y agradezco además al gobernador del estado, a Francisco Domínguez Servién, que nos haga favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, conocer los detalles de lo que se ha estado señalando, por lo menos en las últimas horas, en los últimos días a través de los medios locales y también a nivel nacional sobre una supuesta, presunta vinculación con un asunto que están investigando ya las autoridades correspondientes, específicamente de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Mi querido gobernador, mi querido Pancho Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, te lo agradezco mucho. Gracias por tomarnos la llamada. Y me llama la gente, me preguntan qué pasa con el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Ayer escuchábamos y veíamos algunos medios de comunicación, algunas implicaciones que han hecho, que ha hecho específicamente una persona en contra tuya, de algunas situaciones que durante la campaña también dice que ocurrieron. ¿Qué hay que decirle a la sociedad queretana, mi querido gobernador, mi querido Pancho Domínguez, sobre este tema delicado, importante para ti, para el gobierno del estado y también para Querétaro, Pancho? Sí, sin duda. Mira, primero dijiste que este señor Sergio Bustamante, que es el que denuncia, es el que imputa. No tengo ni siquiera el gusto de conocerlo. Y esto es totalmente falso, abuelo, burdo, es responsable y hasta de risa. Sí. No tengo ninguna relación con esa institución financiera, ni tampoco el gobierno. Maneja nada con esta caja libertad. Sí. Desde que empecé el gobierno hasta el día de hoy, ahí está abierta información pública a cualquier ciudadano. Y ahí, pues, está clarísimo, significa que hay un manejo con esa caja de parte del gobierno. Y no voy a permitir, a ver, yo que se ensucie mi nombre con esta muy grave disfina de información. Sí. Y lo dije desde ayer, subí un video, están mis redes sociales. Voy a tomar todas las medidas legales contra esta persona. Sí. Esto no es la primera vez que pasa, Aurelio. Lo escuchabas, sí, lo que decías. Dañar mi reputación, tanto como político como empresario, desgraciadamente, en los distintos procesos electorales, precisamente, en los que he participado, me han cedrado mentiras, bajezas, y jamás han podido tener una sola prueba. Y, pues, esto demuestra, pues, la bajeza. Sí. Y al respecto, todavía para más claridad, los recursos que recibí en mi campaña, todos los gastos ya fueron revisados por el Instituto Electoral y el Tribunal. Y eso se juzgó con apego a la ley y a la transparencia. Ya está juzgado. Esto demuestra que, otra vez, es una mentira más. Y tan fácil, Aurelio. Sí, sí, sí. Todos saben, por lo menos espero, las autoridades federales, que tu servidor no tiene fuero. Soy de los pocos gobernadores, creo que somos solo dos, y tu servidor. Sí. No hay fuero en el país. Y esto a través del Congreso local. Así que iré de frente y tope donde tope, porque no voy a permitir que se ensucien los buenos resultados que llevo en el gobierno y que ya son referente nacional, tanto en transparencia como en corrupción, en generación de empleo, en crecimiento económico, en todo lo que venimos trabajando. Sí, Pacho. Y además de haber sido el Estado el primero en instalar en su totalidad un sistema de estatal de corrupción en todo el país, fui el primer gobernador en todo el país en transparentar y presentar mi declaración 3 de 3. Así que ahora le voy a defender mi buen hombre y voy a defender a Querétaro. Voy a dar la cara. No tienes miedo, no tienes que haya alguna represalia, alguna situación también fuera de lo normal, que tope donde tope, cuando tú señalabas también esto, mi querido Pancho Domínguez, significa que vas con todo y hasta donde llegue la autoridad federal tendrá que convocar, tendrá que llamar, te han llamado, te han señalado, te han hecho ya alguna notificación de manera formal. No, absolutamente nada, porque está de vista la declaración, entonces no vemos que tiene ningún fundamento jurídico porque dice que dio dinero para mi campaña, pero dice que no sabe si llegó. Entonces no tiene fundamento jurídico, pero yo sí voy a actuar legalmente contra esta persona porque pone mi nombre y menciona que es la candidatura de mi campaña, lo cual es totalmente falso. Ahora, en esta condición de gobernador del Estado, de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, solamente el tema se vuelve un asunto político, mi querido Pancho, mi querido gobernador. ¿Crees que hay alguien que esté interesado en hacer este tipo de comentarios, de señalamientos, sacarlos de un asunto que parecía sin importancia para convertirlos en asuntos políticos de otra dimensión, Pancho? Sí, este, mira, Aurelio, si checas, en los últimos siete meses han salido más o menos seis encuestas, diferentes casas encuestadoras nacionales, me colocan como uno de los mejores gobernadores del país. Y venía a tomar una posición relevante dentro de la Conagio como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y estaba muy bien posicionado, estoy muy bien posicionado. Pareciera que alguien sí tiene el interés, no sé quién, atrás de desprestigiar el buen ritmo y el buen paso que llevo. Primero, en el gobierno del Estado, segundo, como un gobernador, lo más destacado del país por su trabajo y reconocido por los querétanos. Sí. Este, y tercero, por la posición que estoy tomando a nivel nacional, y otra vez, pegarle al que va arriba, como los cangrejos, a largo. Sí, 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 es el deporte nacional por excelencia, mi querido Pancho, ¿no? De repente. Desgraciadamente, estamos en tiempos donde yo lo mencionaba en la campaña, después de haber terminado y ganado la gubernatura, que ojalá que se terminara ya, con estas guerras sucias, con estas historias negras, que dañan a la política y dañan el nombre de un ciudadano. Bueno, Pancho, tú has platicado, de algún modo has tenido reuniones, acercamientos muy importantes como presidente de Conago, como gobernador, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, eres quien está proponiendo el acuerdo nacional, que es un tema muy importante, y que de repente pareciera que todo esto, lo que pretende es tratar de hacer imposible este acuerdo nacional, o lo que se pretende es más bien manchar la imagen o el trabajo que has realizado como gobernador al frente de Querétaro, Pancho Dominguez. ¿Qué opinas al respecto? Y si has comentado o no con Andrés Manuel López Obrador. Sí, he venido platicando prácticamente con él todas las semanas, todavía en un mes, el Consejo Nacional de Seguridad volvió a platicar con él. Sí. Sigue en pie, le gusta este acuerdo nacional, pero parece que hay intereses, hay que parecer que no le gusta que el presidente firmara este acuerdo, no lo sé. Sí, 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 sí. Estoy buscando hablar con él hoy por teléfono, por esta mañana, vamos a verlo. Sí. Oye, ¿y tú estás abierto, dispuesto a si no te han llamado las autoridades, entiendo yo, de la Fiscalía General de la República, si te llaman, si te convocan, si te notifican a colaborar en estas investigaciones, Pancho Dominguez? Por supuesto, con todo porque, y de con toda la transparencia que siempre he ido, estoy totalmente dispuesto, vuelvo a repetir, no tengo ni duero, este, entonces la tienen súper sencilla, súper fácil, pero para mí está de risa, y todo lo contrario, yo sí voy a, como nuevamente repito, actuar legalmente con todo el peso, en contra de este ser, Sergio Bustamante, que es el fundador de la Caja Libertad, y, pero lo que hacen adentro, o lo que le robaban a la gente ahí adentro, es su tronca, y no tiene que aventar para afuera. Sí, claro. ¿Tú tienes alguna relación con Caja Libertad? ¿Tienes algún vínculo, de alguna manera, en este mismo proceso? No tengo, en primera, nunca fui parte del consejo que invitaron a muchos, ser parte del consejo, nunca lo fui. Y, segundo, no tengo ninguna relación, no tengo ningún ahorro en esa caja, y tercero, nunca fui contratada, desde que inicié el gobierno, hasta el día de hoy, por el gobierno del Estado, porque la creíamos abusiva de todos los manejos o portafolios financieros que manejan. Correcto. Es un tema importante, obviamente. ¿Qué mensaje le daríamos a, hay otras instituciones también financieras, hay otras instituciones que obviamente tienen una larga historia, por lo menos aquí en Querétaro, para que la confianza, para que el esfuerzo, para que el trabajo, para que las aportaciones, realmente, primero, se hagan conforme a lo que establece la ley, y, segundo, pues, que vivamos en un Estado de Derecho donde tengamos esa confianza que también requerimos o tenemos que tener los ciudadanos, mi querido Pancho. No, yo creo que todas muy serias, este, todas. Sí. Hay algunos actores, algunos socios, algunos dueños, este, los que tendrán este problema, como este señor Bustamante, que creo que, y tengo entendido el enojo de él, es cuando se hace la venta de esta caja, no le dan lo que le corresponde. Pero son cuestiones entre particulares. Internas. En de ellos. Pero, pues, esto tendrá que tener un desenlace, y, y nuevamente, y, pues, la vez pasada me vincularon con todo en mi campaña, Aurelio. Sí, sí, sí. Este, y otra vez voy a salir triunfante, con el nombre en alto, este, y otra vez a la cara de todo mundo, pues, una de las más, más en contra de Pancho Domínguez, que voy a hacer que quede muy clara y muy limpia. Bueno. Y todo por un buen ritmo, este, en favor de los queréticos. Somos líderes en la economía a nivel nacional, somos líderes en empleo. Pero, este, este ritmo, de veras a ver yo, lo envidia cualquier entidad federativa de nuestro país. Fíjate que tuve oportunidad de estar en la Ciudad de México la semana pasada, y me decían, Querétaro, es una isla. ¿Cómo le hacen ustedes para que tengan estos niveles de productividad, de crecimiento, de desarrollo, de inversión? Me lo decían gente de otros estados de la República, y le decía, bueno, es que aquí hay un tema que tiene que ver con esta sinergia, con este esfuerzo que hacen también las autoridades. Es la misma sociedad, Pancho, si me lo permites, para que esto se mantenga como uno de los valores más importantes de Querétaro, ¿no? Pues, le decía, porque pasa lo que te pasó a ti. Sí. Dicen que, ¿qué está pasando también en Querétaro? Es que no hay secreto. Es la vinculación fuerte entre todo el sector educativo público y privado, los centros de investigación público y privado, y la industria, los empresarios, el comercio. El gobierno solo como facilitador. Sí, sí. Es ese, no hay fórmula y no hay secreto. Es el éxito de los querétaros. Así es, Pancho Domínguez. Me hablan los ciclonautas, amigos ciclonautas que quieran una cita contigo. Bueno, ahí se damos en el gobernador en tu calle también. Sí, me lo pasas. Sí, te lo paso y lo podemos platicar. Con mucho gusto. Hoy vas a estar en Pedro Escobedo, también entiendo. Hoy vamos a Pedro Escobedo en este programa de gobernador en tu calle, y donde atiendo a todas las personas, ciudadanos, que se acercan a mí personalmente. Gracias por tomarnos la llamada, gracias por platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, por la confianza también, mi querido gobernador, mi querido Pancho, y tope donde tope, hasta donde llegue en este tipo de situaciones. Vamos a ir con todo, porque siempre hay que ir de frente a cualquier problema, y más cuando es burdo y de mucha infamia, pero con todas las herramientas que tiene lo que tiene que tener cualquier acto que esté por delante de la ley y en Estados de Derecho. Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, muchas gracias otra vez por este tiempo, por este espacio, y estamos a la orden y al pendiente, como siempre. Un abrazo, Aurelio, y un saludo a todo tu auditorio. Como siempre, muchas gracias por platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, al gobernador querétaro, Pancho Domínguez Servién. Infamias, calumnias, sin sentido, situaciones y señalamientos que se tendrán que comprobar y que se tendrán que demostrar puntualmente para que este proceso que lleva a cabo la Fiscalía General, en caso de que sea ahí también reconsiderado el mismo gobernador del Estado, pues se tenga que realizar con estricto apego a Derecho. Ya está, lo escuchaba usted también, buscando estas posibilidades para que puedan también, desde el punto de vista jurídico, iniciar una denuncia por difamación en contra de Sergio Hugo Bustamante, Sergio Hugo Bustamante, que es quien ha hecho estos señalamientos ante las instituciones, ante las autoridades, específicamente ante las autoridades correspondientes, y que le estaremos informando puntualmente a través de este espacio de noticias. Las 8 de la mañana con 23 minutos, opinión siempre la más importante, hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.